Bueno, Pablo Yagüe, director de Electrotecnia, en esta oportunidad en la Plaza María José Farroco. Bueno, recambio de luminarias, los vecinos también, que es realmente una zona que estaba algo oscura. Pablo, ¿cómo estás? Sí, buen día. Bueno, un trabajo que teníamos pendiente desde hacía tiempo. Así que hemos logrado recuperar una cantidad importante de farolas que teníamos justamente en este proceso. Inclusive el proceso de compra de este tipo de lámparas, que son las que llevan justamente las farolas. Estamos reemplazando 22 globos de los antiguos y colocando farolas con lámparas de LED, lámparas de 50 vatios de LED. Lo que nos permite, lo mismo que venimos haciendo en todos los espacios verdes, nos permite un mejor rendimiento de la iluminación del lugar, que es lo que nos venían reclamando los vecinos de hacía tiempo. Y a su vez también economizar el tema de la energía, porque las farolas que estamos retirando son farolas que llevaban lámparas de 160 vatios, mezcladoras, y realmente era un inconveniente. Lo mismo que nos sucede en otros lugares, un golpe en la columna, ponía en corto las farolas y nos dejaba la mitad de la plaza sin iluminación. Así que con este nuevo sistema evitamos toda esa situación y a su vez economizamos. A ver, optimizamos en todo sentido lo que tiene que ver con la iluminación y también el ahorro de energía. De alguna manera, esa es la intención. En esta primera experiencia, ¿cuántas se van a colocar? Son 22 equipos que se van a colocar recuperados a nuevo y luego vamos a recuperar también la torre que está acá en el centro de la plaza. Se van a cambiar también los cuatro equipos de gas de sodio que están funcionando en este momento y vamos a colocar equipos nuevos. Así que vamos a dejar la plaza funcionando desde el punto de vista de la iluminación en forma óptima. Y esto se combina también con el trabajo que están haciendo los compañeros de Espacios Verde trabajando sobre la forestación de la plaza y también con la ayuda de los vecinos que se han juntado y van a hacer un arreglo en los juegos y en los bancos. La gente de obras municipales también van a trabajar en el tema del pintado y demás. Así que va a quedar dentro de muy pocos días en muy buenas condiciones esta plaza. En sintonía con lo que pasa en Paseo Rawson, Luis Huerta, ¿en esa tendencia es más o menos encarar por esta plaza? Sí, sin duda. Sin duda. Dejar todos los espacios verdes que podamos ir trabajando en ellos en forma óptima y fundamentalmente por una cuestión de seguridad, una cuestión de economía, en el tema del consumo de energía y luego fundamentalmente que tenga una buena iluminación. Y esto también es importante. Hemos hecho el mismo trabajo en la plaza del barrio San Antonio. Ahí es una placita chiquita, una plazoleta, donde hemos colocado también de este tipo de farolas, ocho farolas en el día de ayer, así que también ha quedado en óptimas condiciones. No, por favor. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, con José, uno de los vecinos también de la zona, en las inmediaciones de la plaza María José Farroco, un pedido de hace mucho tiempo. Vecino, finalmente va a estar más iluminada y se busca, en definitiva, la puesta a punto con lo que tiene que ver esta plaza, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Desde ya estamos muy agradecidos la cuestión de electrotécnica a través de la municipalidad. La verdad que le va a dar un toque muy bonito a la plaza, la buena iluminación y después eso influye mucho en la seguridad, que es muy necesaria en estos momentos que estamos viviendo. Y bueno, se lo merece la plaza de India Rojo. Los vecinos estaban muy ansiosos de esto y estamos muy contentos. Así que esperemos disfrutarlo y vivirlo con seguridad. ¿Hace mucho tiempo que viven por acá, vecino? Sí, sí, ya del año 80 en adelante. La verdad que hemos visto nacer esta plaza. Por supuesto, muchos arbolitos hemos plantado entre los vecinos, nuestros niños, que ya son hombres mayores, con sus hijos. Y bueno, hay bastantes recuerdos muy lindos de la trayectoria de la India Rojo y de todos los que vamos pasando a través del tiempo. Hoy, como jubilado, será seguramente otra etapa donde se podrá disfrutar la plaza. Por supuesto. Aquí es donde uno viene a descansar y a mirar a los niños y ver también cómo ha pasado el tiempo. Así que desearles a todo éxito y sobre todo a la gestión de la municipalidad, que sería muy interesante que no bajen los brazos y permanezcan haciendo reformas y mejoras en todo lo que es el ámbito de San Rafael, que es muy interesante y muy bonito uno cuando ve los resultados y sobre todo con respecto a la iluminación de noche cuando pasamos por este lugar. Gracias. 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 Gracias.